Sin límites, porque tu vida es hoy, con el Dr. Rafael Ramos. Qué bonito poder llegar hasta tu casa, qué bonito tener este espacio de encuentro y además quiero contarte que hoy particularmente estamos profundamente felices porque estamos a poco menos de un mes, tres semanas de celebrar nuestro tercer aniversario y gracias al apoyo de muchas personas y además de todo el equipo técnico y el equipo de producción y la dirección de Radio Fides y San José TV y toda la parte de multiplataformas que tenemos acá, hoy estamos estrenando el mobiliario y estamos creando un nuevo set. ¿Para qué? Para crear una experiencia de mayor cercanía, crear una experiencia de mayor apertura y calidez y en este tercer aniversario vamos a tener un programa especial el 17 de octubre de 10 a 12 con seis de los colaboradores y colaboradoras que han estado con nosotros a lo largo de estos tres años. Claramente no podrán estar todos, pero estaremos con seis. Antes de recordarte las gracias por compartir nuestro contenido, por participar, por hacer del espacio de Sin Límites un espacio de crecimiento personal porque con una orientación simple pero a la vez profunda, práctica pero no por eso, simplista, queremos tocar tu corazón y decirte que podemos ser los creadores, los creadoras de nuestra vida a diferentes niveles y en esto siempre vas a sumar la voz. Como tal vez coordinador al frente del proyecto de Sin Límites en la parte de contenido, quiero extener mi agradecimiento profundo a la dirección Jason Granados y a todo el equipo técnico que hace posible que nosotros lleguemos semana a semana a través del 93.1 FM, a través de FIDACR, a través de YouTube, a través de todas nuestras multiplataformas y por supuesto a través de la frecuencia 93.1. Sin más, a conectarnos y recordarte, hoy vamos a tener dos recordatorios importantes. El primero es, si nos envías un video con el teléfono así, horizontal, sin límites, tres años, te ha dejado algo que has aprendido, nos encantaría recibir ese mensaje tuyo y que lo envíes al 89659310, 89659310. Un videito de 20 segundos, 30 segundos como máximo y entre todos los videos que nos envíen, los que seleccionaremos van a ganar un libro, El Ascenso, para que te motives a compartir con nosotros. Pero sin más, vámonos directamente a nuestra sección confía en vos. Hoy con la doctora, con la doctora, ah sí, no he dicho el tema, por cierto, muchas gracias. Nuestro tema hoy es importantísimo, ¿por qué? Porque vamos a hablar de cierres, de sanos cierres, vamos a hablar de avanzar, pero no solo quiero que lo pongamos en el plano de pareja, porque es importante el contacto cero para un buen cierre, para cualquier tipo de cierre, sea pareja, una relación de amistad, un nuevo comienzo. Así que, ojalá que te conectes con nosotros. Ya venimos, recordá nuestras redes, FIDECR, para que participes en vivo. Y ahora sí, nuestra sección, confía en vos, con Stephanie Vilches, el miedo a equivocarme me hace postergar tomar decisiones. Ya volvemos. En algunos momentos sentimos que el miedo nos hace postergar y postergar y postergar decisiones. Eso es porque cuando nosotros no hemos aprendido a tener herramientas ante las equivocaciones, tratamos de evitarlas. Posiblemente tuvimos papás muy autoritarios que no nos permitían equivocarnos. También le pasa a las personas muy perfeccionistas. De pronto encontramos personas que quieren hacer las cosas tan perfectas que terminan sin hacerlas. El miedo a la equivocación es el miedo a la humanidad. Entonces, cuando nos conectamos con ese ser maravilloso que somos nosotros, totalmente imperfecto, entonces sí podemos tomar decisiones. Hoy nos acompaña nuestra querida amiga, la coach, la health coach, Polet Villafranca. ¿Cómo estás, Polet? Encantada, Rafa. Encantada de que ya casi también cumplimos tres años y con un tema muy, muy, muy bueno. Sí, yo creo que, bueno, ahí creo que esa toma abierta que estaba hace un momento se ve súper bonito. Qué bonito quedó nuestro nuevo set para celebrar el tercer aniversario. Recordá que estamos todos los martes en vivo a las 11 de la mañana, pero quedamos grabados en YouTube, quedamos grabados en Facebook. Nos puede seguir escuchando en diferente momento. Polet, hablemos de forma general. ¿Por qué es importante hacer buenos cierres e incluso en algunos casos contacto cero? Claro, es que cerrar, Rafa, quiere decir que es el fin de un capítulo. Muchas veces necesitamos finalizar estos capítulos para poder en algún momento abrir otro. Ahora, el tema de la importancia es porque en ese camino de ese cierre, de ese contacto cero, yo me voy a dar la oportunidad de poder descubrirme, pero si yo no hago esos cierres, que ya vamos a hablar de eso, entonces no me estoy dando la oportunidad de poder encontrar otras áreas en las que puedo trabajar porque sigo anclado o anclada a eso que pasó. Ahora, antes también recordá que estamos pidiendo que seas parte de este proyecto Ganate un Suzuki Swift, creo que se pronuncia Desire, un Suzuki Swift Desire 2024. ¿Cómo hacerlo? Adquirí tu acción de contribución por 5 mil colones haciendo el simple móvil al 89659310 y una vez que has hecho envías el comprobante de pago con tus datos personales al 7113-6102. Y con esto estarás contribuyendo a que todas nuestras plataformas sigan llegando con la calidad que tenemos hasta ahora, así que ojalá que nos eches una mano. Un buen cierre siempre va a implicar ser realista, Polet, pero hay un componente y quiero que lo pongamos en amor-desamor, quiero que lo pongamos como en frente al desempleo o la traición de un amigo. Siempre sentimos que, bueno, pero es que yo necesito. Y voy a ponerlo así. Polet hizo una publicación, hay personas que es mejor que salgan de su vida y yo digo, ah, no, esto es para mí. Claro. Yo no voy a aguantar esto, que me estén tirando indirectas por redes sociales o estados de WhatsApp. Y entonces esto provoca. Siempre sentimos que tenemos temas pendientes y seguimos hablando. Muchas veces cuando ese cierre no se pudo dar de la mejor manera o de la manera que queríamos y no pudimos tener esa última conversación o tener esa última llamada, entonces duele más, Rafa, porque entonces queda como ese abierto el qué hubiera pasado, el por qué me pasó a mí, el qué dije o qué no hice. Entonces creo que es importante también entender que muchas veces cuando no hay comunicación, cuando no hay comunicación de la otra parte, cuando no hay interés, eso también debería ser un cierre y eso también debería darnos señales de que es momento de cambiar el chip y seguir adelante. Porque sí, es feo sentirse como que faltó algo, sin embargo, creo que también ese faltó algo y ese poco interés también me está diciendo algo. Sí, de hecho es una respuesta. Yo creo que parte de la realidad es que en este tema de contacto cero siempre van a quedar temas pendientes, siempre hay algo que decir, siempre va a surgir algo. Mira, Poles, me tope a tu ex y me dijo que una de las razones, dices que vos eras muy fría. Ah, eso anda diciendo Jorge Enrique. Cuando lo que hablamos fue todo lo contrario, cuando lo que me decía era todo lo contrario, entonces empiezan esos rumores o esos comentarios que pueden abrir esa otra puerta o eso de que supuestamente creíamos que ya estaba cerrado, pero al final si nosotros ya hicimos el duelo del fin de esa relación, llámese laboral, de amistad, de amor y demás, pues el duelo es nuestro, Rafa, y el duelo ya se transitó y listo. Ahora, el tema es cuando yo constantemente busco abrir otra vez esa puerta porque definitivamente eso no es un cierre. Ahora, hablemos de los fantasmas y los enemigos que nos hacen volver una y otra vez sobre relaciones que no funcionan. Nuestra recomendación es que si no existe la madurez para establecer un diálogo sincero, claro y ubicado, el contacto cero siempre es una salida. Probamos con un juego de palabras para que entendamos a fondo cómo y por qué no o perpetuamos estas complicaciones. ¿Cuál es el papel del ego en evitar el contacto cero? Claro, Rafa, esa palabra me encanta porque en ese contacto cero yo no me voy a dar por menos, entonces muchas veces intento no tener ese contacto cero, pero por ahí estoy creándome una cuenta falsa de redes, estoy viendo si la persona está en línea, estoy viendo qué postea, entonces realmente hay un tema de que me hirieron el ego, de que me sentí vulnerable, de que no me gusta, pero ni siquiera me doy la oportunidad de decir, bueno, sí, voy a cerrar este capítulo y definitivamente aplico el contacto cero, sino que empiezo a espiar y eso lo que hace es más bien herirnos más. ¿Cuál es el papel de la culpa? La culpa, cuando no hay un cierre saludable, definitivamente empezamos con por qué hice esto o por qué no hice y entonces empiezo a cultivar la culpa y empiezo a arrastrarlo sin cerrar ese capítulo y lo llevo a otras relaciones de cualquier tipo. Entonces creo que es muy importante saber que cada quien hizo lo que pudo en ese momento de esa relación y si las cosas no funcionaron, ok, hicimos lo mejor y continuamos. Pero en el momento en que yo me aferro a la culpa y a lo que yo pude haber hecho mejor, me estoy privando de poder replantearme nuevas metas y replantearme, ok, ¿qué voy a hacer en mi próxima relación? ¿Cuál es el papel? ¿Tenemos el ego? ¿Tenemos el miedo de estar pensando? ¿Y si tal vez? ¿Y si quizá? ¿Esa esperanza a futuro cuando tenemos un presente tan complejo? Esa falsa esperanza que te llena de, como decir, hasta cierto punto de motivación, de que tal vez en esta ocasión sí, de que esta vez va a ser diferente, de que ya yo cambié, de que tal vez esa persona ya cambió, de que ya han pasado los años, pero la verdad es que sí, efectivamente hemos cambiado a lo largo de los años y tal vez en este momento somos menos compatibles que en ese momento, Rafa. Entonces, creo que es válido replantearse y decir, ok, ya se acabó y a como las cosas se terminan, las relaciones también se terminan y en el momento en que decidimos hacer un contacto cero y un cierre, le estamos dando paso a otra parte o a otra persona. ¿Se puede hacer un buen cierre, Polet, sin necesidad de hablar con otra persona, aun cuando yo tenga mucho que decir? Claro que sí, y si necesitas expresarlo, escribilo, ponete audios, hace una canción, no sé, se me ocurre, pero muchas veces la otra persona no está receptiva, no quiere recibir ningún tipo de información o de palabras tuyas y tenés tanto que decir y no puedes guardártelo, entonces escribilo o expresarlo de otra manera y hace tu propio cierre. Ok, hoy estamos hablando de buenos cierres, estamos hablando de contacto cero, estamos hablando de la posibilidad de avanzar y, por supuesto, si tienes algo que decir, a través de nuestro Facebook FIDACR, contactanos. Importante, recordar que para el tercer aniversario quisiéramos conocer cómo te ha impactado el programa y si nos envías un video corto con el teléfono así, horizontal, sería fantástico. ¿Qué significado sin límites estos tres años para vos? Y entre los videos seleccionados todos se llevarán un libro El Ascenso. ¿Cómo? ¿A dónde tenés que enviar el video? Al 89659310. 89659310. Polet, cuando estamos hablando de un cierre, estamos hablando de poder avanzar, pero a veces yo siento que es muy feo, que no quiero ser la mala película, que no quiero ser el malo, pero yo necesito dejar de hablar, pero la otra persona no me deja de buscar. Somos malos, somos inmaduros por cortar, bloquear y no darle pelota a alguien con el que ya no queremos estar. Yo creo que es completamente válido que hagas lo que tengas que hacer, si tenés que bloquear de redes, si tenés que hacer lo que tengas que hacer para poder evitar ese contacto que de una u otra manera te está haciendo daño, no para siempre, tal vez solamente sea por una cierta cantidad de tiempo, es válido porque al final tu sanación y tu proceso es personal y la persona va a vivir su proceso y su sanación de otra manera. Entonces, tenés recursos y tenés que hacer lo que sea para que tu sanación sea tuya y también eso me lleva a un punto, Rafa, de cuando tenemos personas a nuestro alrededor que no nos dejan cerrar ese ciclo. Entonces, yo, Polet, llego y termino con Rafa, pero resulta ser que viene una clienta que también es paciente tuya y empieza a darme información tuya y a mí eso me duele. Y creo que ahí viene ligado también los límites de poner límites a las personas a nuestro alrededor y decir, mira, ya esa relación se terminó o ya esa relación de trabajo se terminó y te agradecería que no me des información que no te estoy pidiendo porque realmente ya yo estoy como en otro canal. Y eso es parte de ese cierre, porque ¿de qué me vale a mí hacer un cierre si tengo un montón de personas alrededor diciéndome y contándome cosas con respecto a esa persona? Sí, hay una amiga que escribe en privado y dice, yo hice un buen cierre, simplemente las cosas no podían funcionar, no tengo comunicación alguna, pero a mí me sigue llamando mis excuñadas, mi suegra, algunos amigas de él, pidiéndome que le dé una oportunidad, progresivamente he ido bloqueando a todo el mundo, me siento acosada. Sí, tal vez no en el plano penal, de lo que implica el acoso, pero yo creo que es muy respetuoso y es muy invasivo que uno le diga a un ser humano, ve a Polet, yo soy la mamá, yo sé por qué se lo digo, yo sé lo que a usted le conviene, haga caso, o sea, no podemos, esto es muy invasivo. Y también es como, es irresponsable, recuerdo yo en una ocasión de alguien que terminó una relación y la mamá llama a la muchacha y le dice, me estás matando a mi hijo, porque no quiere comer, porque solo está fumando, porque tiene un montón de comportamientos autodestructivos, porque vos lo dejaste. Entonces, creo que es irrespetuoso, porque al final la persona tiene que aprender a lidiar con ese cierre también, a su manera, mientras uno está en el cierre de uno. Ahora, Rafa, eso me lleva a preguntarte, ¿cómo hacemos un cierre cuando hay hijos de por medio? Lo que cerramos son los temas, el estilo y la forma de la relación, pero mantenemos el puente de la crianza y la sana administración. Entonces, cerramos temas como, ¿y nosotros? ¿y qué estás haciendo? ¿y para dónde vas? Ahí me contaron, ahí me contaron que andabas de fin de semana. Bueno, a vos no te importa. O sea, todo lo que tenga que ver vida personal, en el tanto no afecte de forma objetiva la crianza de los hijos, nada, cerramos los temas y es contacto cero sobre tu vida afectiva, tu vida privada, excepto de que ahora sí vamos a involucrar una nueva pareja en la vida de nuestros hijos que se debe comunicar por un tema, porque va a implicar un cambio en la dinámica, pero es una notificación, no es una explicación, ni es pedir permiso. Y mantenemos activo el tema de la parte económica, los acuerdos de crianza, salud, educación y el respeto a los espacios. Fuera de esto, no hay nada más que comunicarse. Cuando lo vemos de esa manera, suena muy saludable. Ahora, el tema es cuando muchas veces hay un contacto cero por un tema de que ya no somos pareja, hay niños de por medio, tenemos que tener conversaciones en común de los hijos, pero yo en mi proceso todavía no he sanado como pareja porque vos me dejaste, Rafa, entonces vos me preguntas por los chicos, inmediatamente a mí, otra vez me empiezo a poner nerviosa, empiezan las ilusiones, tal vez por ahí puedo otra vez contactar con él, hablar con él y arreglar las cosas. Y creo que ahí empezás a ilusionarte. Y en eso tenés razón, sobre todo cuando hay hijos tenemos una grave complicación, porque incluso a veces los utilizamos conscientemente. Mira, yo sé que estás en otras, pero Eduardito está mal, ¿qué tiene? No, no, vos tranquilo. Entonces ya llegué. Claro. Ay, no hubieras que es raro, se le bajó la fiebre. O sea, son cosas que uno ve. Wow, sí. Y entonces los utilizamos. Mira, podemos vernos, podemos almorzar. Es que hubieras que yo siento que los chicos A, B, C o D, y sí, sí son utilizados para sostener. Yo sé que es muy duro y claramente ese no es el escenario que queremos y no es lo que uno desea. Pero si por alguna razón definitivamente la separación implica mayor estabilidad, entonces tenemos que aceptarlo. Hay personas que tienen que aceptar esto, Polet. Irse queriendo quedarse siempre va a doler mucho, pero hay que reconocer que sin correspondencia afectiva quiere decir que ya no nos quieren. Exacto. Y hay que aceptarlo. Y ese es un proceso súper doloroso, el aceptar que la persona que yo todavía quiero ya no me quiere como yo quiero que me quiera. Eso es durísimo porque yo me había visualizado un mundo o proyectos y demás, pero creo que es parte también de la aceptación y de entender y de tu autoestima, ¿verdad? De por qué vas a quedarte con una persona que te está diciendo ya no quiero estar más con vos. Y entonces a partir de ahí, a pesar de que duele y duele en el alma y duele feísimo, es ok, poner todo en tranquilidad, tomar una respiración profunda y decir ok, ¿ahora qué voy a hacer con esta etapa de mi vida? No qué voy a hacer con mi vida, sino qué voy a hacer con este capítulo, qué me trae la vida ahorita, en qué tengo que trabajar en mí. Sí, yo hoy particularmente en una reflexión que hacía, una invitación que recibí, a veces hay que darle tiempo a la lección para poder hacer una lección. No todo lo tenemos que entender en la primera semana, incluso ni en el primer año. Y no sé vos, pero algunos de mis procesos personales yo todavía no he terminado de entender la lección. Entonces, yo creo que el contacto cero no es el resultado del enojo, la ira. Es la posibilidad de conectar con la serenidad y la tranquilidad cuando nuestras emociones están revueltas, entrar en un espacio de calma y decir no quiero. A mí me encanta la filosofía de los programas de 12 pasos. El alcohólico no pelea con las ganas de tomar. Este es un ejemplo que siempre pongo. El alcohólico decide dejar de tomar sabiendo que le gusta tomar. Y cuando tiene ganas de tomar, va al gimnasio. Y cuando tiene ganas de tomar, va a la iglesia. O sale a caminar con el perro. No pelea con las ganas de tomar. Solo pone su atención en otra cosa y decide no tomar. Hay un tema que tocaremos más adelante, que es la abstinencia afectiva. Y sí existe y es real y genera insomnio, ansiedad, sudoración, ataques de pánico, nostalgia. Si no nos conviene, porque no nos hace bien, entonces hay que reconocer el sentimiento, pero poner nuestra atención en otra cosa. Y lo he visto en redes. Una vez subí un video, creo que en TikTok, y alguien llegaba y escribía ¿Cómo hago para olvidar a una persona que no me quiere? Y entonces yo le pregunté ¿Por qué quieres estar con alguien que no te quiere? Porque me gusta mucho. Y esa fue la respuesta. Entonces, ¿cuántas veces no hemos, simplemente por este capricho, o por esta obsesión, o por esta idea que nos hicimos de una persona, queremos estar ahí, cueste lo que cueste, y en ese camino, Rafa, entonces perdemos nuestra dignidad, nos desconectamos de nuestra esencia, porque tengo un objetivo fijo que evidentemente no es para mí. Entonces, cuando esa persona sí aplica el contacto cero, pero yo no lo aplico, entonces empiezo en esa persecución y la persona sigue su vida tranquila y se enamora, o cambia de trabajo, o cambia su vida, y yo sigo espiando y alimentando mi dolor en lugar de estar trabajando en mi dolor. Sí, ¿y qué significa trabajar en el dolor en este caso? Porque cuando yo no respeto los límites, estoy tratando de evitar el dolor, pero a la vez elijo otro dolor. Y cuando yo ya no quiero nada con vos y por él me busca, entonces yo digo, me rechazó, me hizo un lado, me sustituyó, me, no, no, yo estoy viviendo la decisión que tomé, ya no somos. El que lo está interpretando como rechazo es el que insiste. Y por evitar el dolor de una separación, te metes en un proceso aún más doloroso, porque ya no vas a estar bien en ningún lugar. El único camino que te queda por delante es aceptar que te toque reorganizar toda tu vida. La aceptación duele con el alma. Muchas veces las lecciones llegan muchísimos años atrás. Muchas veces ese cierre o ese rechazo o esa conversación incómoda que tuviste, en el momento no entiendes para qué ni por qué me pasó a mí, pero luego pasan cinco, seis, siete años, y tal vez hoy, cinco, seis, siete años, después te das cuenta el por qué tenía que terminar ese momento de tu vida. Entonces creo que también el ser paciente con vos y con tus procesos y no querer que todo sea de la noche a la mañana es parte de... Sí, un saludito a Noria Chacón, a Susan Solís, buenos días, me encantan sus programas, no me los pierdo. Noria Araya nos dice excelentes temas, Mari López, buenos días, muy buen tema. A Sole Mena, como cada martes, temas donde se aprende, aplica y hace conciencia. Un saludito también. Y recuerden a todos los que quieran, estamos por celebrar nuestro tercer aniversario. Entonces en el 89659310 con tu teléfono en vertical nos puedes enviar un video cortito, 20, 30 segundos como máximo. ¿Qué ha significado sin límites estos tres años de tu vida? Y dentro de los videos que escojamos, si pasamos al aire, todos serán ganadores de un libro, El Ascenso. Polet, alguien por acá nos hace una pregunta y nos dice, ¿y qué pasa cuando vos querés contacto cero, pero la otra persona no, pero estás cerca de él porque te das cuenta de que la separación ha sido muy dolorosa para él y siento que no puede salir adelante solo? Ese tema creo que es de los que más me gustan, ¿verdad? Cuando vos empezás a aplicar el contacto cero o terminás una relación, pero te convertís en el apoyo emocional de esa persona para que pueda lidiar o para que pueda pasar por ese duelo y demás. Entonces, primero, no lo estás dejando avanzar. Segundo, le estás diciendo, vos no sos capaz de poder salir adelante, aquí estoy yo. Y tercero, le estás echando más ala a la herida porque esa persona va a seguir creando cosas en su mente, ideas y fantasías de que en algún momento va a poder surgir de nuevo la relación como en algún momento pasó. Entonces, si vos terminaste la relación y estás aplicando contacto cero, no tenés por qué ser la persona que lo consuele o la consuele y le sequé las lágrimas porque por algo decidiste que esa persona ya no debería estar en tu vida. Sí, suena un poquito doloroso, pero es que esa... Suena confrontativo, Rafa, pero es que si yo no quiero estar con vos, ¿por qué voy a estar ahí de tu paño de lágrimas? No, Rafita, usted va a poder... Salga adelante, hay un mejor futuro para usted, alguien lo está esperando ahí afuera, siendo yo quien decidió que ya no más. Sí, hay una amiga que nos dice, yo tengo claro de que esto no va para ningún lugar, pero me resisto a soltarlo. Aún tengo mucho que decir y lo sigo persiguiendo para que lo escuche. ¿Qué les parece si nos vamos un momentito a nuestra sección Sin Nudos Mentales? A propósito, Carla Sánchez, y para vos, amiga, que nos acabas de decir esto, no importa, yo lo voy a perseguir porque él me tiene que escuchar. Cuidado. Carla hoy nos dice, y esta parte es importante, una pérdida puede ser tu mejor ganancia si le das la oportunidad. Ya volvemos. Una pérdida puede ser tu mejor ganancia. En la vida, a veces hay que saber elegir las batallas. No todas merecen ir a ser luchadas. Precisamente pueden ganarse con el hecho y la decisión de no ir a pelearlas. ¿Por qué? Porque a veces también es importante que te cuestiones qué preferís, si tener paz o tener la razón. Y ahí estarías eligiendo primero tu bienestar ante cualquier otra situación. Cuando aceptamos las pérdidas, por supuesto que vamos a ganar. Vamos a ganar confianza, vamos a ganar serenidad, vamos a ganar escucha, vamos a ganar un montón de cosas. Y el reto que nosotros tenemos es permitirnos ver más allá. A ver, no es fácil. Y esto no es sencillo. Y todo el mundo habla de esto y ver más allá no no. Hay momentos en que uno no ve más allá. Uno solo ve su dolor, ve la resistencia, que es lo que nos está diciendo esta amiga antes de irnos a la sección con Carla. Yo simplemente me resisto y lo tengo que perseguir porque tengo mucho que decir. Usted podrá querer decir mil cosas, pero no la quieren escuchar. Ese no es un lugar digno, no es un lugar sano, no es un lugar real. Claro. Mereces estar en un lugar donde no te quieren escuchar, donde tal vez la persona ya siguió con su vida, donde realmente no quiere, por más cruel que suene, nada con voz. Y entonces vos estás en ese proceso de explorar y saber qué es lo que estás haciendo, con quién está. Te desgastas en el camino cuando perfectamente podrías trabajar tu merecimiento. Y es que creo que cuando sabemos qué es lo que merecemos y cuando hay un cierre, ok, hay un cierre, hay contacto cero, qué es lo que yo merezco a partir de este momento, qué es lo que yo estoy dispuesta o dispuesto a trabajar en mí, a mejorar para una próxima relación y qué es lo que merezco de parte de una relación. Y vuelvo y repito, no solamente de pareja, sino en un trabajo, en una familia, en una amistad y demás. Entonces cuando tenés muy claro qué es lo que mereces, es más fácil que vos digas, bueno, que la persona siga con su camino, que yo voy a empezar a construir el mío. Por aquí Rosy nos dice buenos días, muy bello el tema. Cada martes los espero con alegría porque me enseñan mucho sus temas y aprendemos mucho. Ana Lorena, bendiciones, muchas felicidades por su cumpleaños de programa que nos han sido muy constructivos. Un saludo a Rosy. Carmen Morales nos dice excelente programa con muy buenos temas. Y Ana Lorena dice, muy bueno, yo las batallas no las resisto, les digo adiós. Sí, es que hay batallas que yo creo que no tienen ningún sentido. Hay batallas que lo único que van a sumar es desgaste. Hay gente que dice, yo no voy a callarme, me tiene que escuchar, pero no le importa. Si le importara, estaría ahí atento o atenta a tus necesidades emocionales. ¿Para qué nos vamos a echar ese pleito? ¿De qué vale llegar y hablar y hablar y hablar si de todas maneras la otra persona a la que yo tengo tanto que decirle realmente no le está prestando atención y te puede escuchar, pero que vaya a haber un cambio o que vaya a cambiar algo en sí para mejorar o para estar con vos, eso es otra cosa. Entonces, ¿por qué seguimos insistiendo en querer tener esas conversaciones con alguien que definitivamente nos está poniendo una barrera? Sí, y esa barrera es un mensaje. Eso también es un mensaje. Eso es comunicación. Es que no entiendo, a ver, cuando alguien definitivamente te bloquea, te saca de redes, no contesta llamadas, no contesta mensajes, no contesta absolutamente nada, lo llegas a buscar al trabajo y el guarda de seguridad le dice, señorita debe retirarse, es que el señor no la quiere atender, o sea, ya, es que el que no quiere entender. Sí, exacto. Volvemos ahora que decías lo del ego, entonces, ¿es mi necesidad o es mi ego? ¿Cuántas veces yo he escuchado la frase que, ah, es que ya yo no quería estar con él, pero luego empecé una relación con él y ahora fue él o ella el que me dijo que ya no más y me golpeó el ego y entonces ahora sí lo quiero porque a mí nadie me rechaza. Entonces, creo que cuando te das cuenta de eso y empiezas a perder tu valía o tu esencia por alguien más, definitivamente hay un trabajo interno que hacer y en el momento en que te das cuenta de eso y lo aceptas, entonces es más fácil sanar y es más fácil dejar ir a las personas que en este momento de tu vida ya no conectan por más difícil que suene. Un saludito a Ed Gómez, buenos días, saludos, para mí todos los temas son interesantes, también a Graciela Suárez y por acá una amiga nos dice, es muy doloroso después de 32 años de matrimonio, dije hasta aquí y estoy con mucha paz, tranquilidad, haciendo cosas que me gustan, pintar, manualidades, computación, grupo de oración, me siento súper bien conmigo misma y ahora somos amigos, claro y yo creo que hay relaciones que pueden terminar en una estructura de amistad consciente, siempre y cuando esta amistad no atrofie, complique, frene, llene de niebla las posibilidades de crecer. Exactamente, y qué bonito conectar con una persona que vos decís, bueno tal vez como tuvimos 32 años de relación, no funcionamos pero podemos continuar siendo amigos y tenemos cosas que nos podemos aportar, eso es maravilloso Rafa, el tema es que en muchas otras ocasiones no pasa así, ¿por qué? porque es un lado el que decide que ya no más y el otro lado es el que se siente rechazado o el que le está dando ese significado y el que empieza en la persecución, pero si realmente nos hemos trabajado de ambos lados y nos damos cuenta que ya no vamos para ningún lado, la relación puede conservarse por muchísimos años más como una bonita amistad. Sí, bueno, en el mundo teórico ideal que ahorita porque hay hijos, hay nietos, ve los bodas, quince años, los funerales, hay que entregar a la novia, entregar al novio, hay carnitas asadas, hay arroz con pollo o verdura los domingos, o sea, hay un montón de cosas que a veces son inevitables, habrá diferentes estructuras de conexión. Hay temas que van a seguir ahí por siempre y creo que conforme tengamos más madurez emocional y entendemos que las personas también tienen derecho a seguir su camino y a crear también sus propias relaciones y nosotros respetemos eso tanto como la otra persona lo respete para nosotros, entonces vamos a tener relaciones más fluidas. Sí, por acá nos dice una amiga, es muy difícil esto del contacto cero cuando esta es la única persona que realmente te importa en la vida, tal vez no sé, bueno, no sé si llevas un mes, si llevas un mes, unos meses, unas semanas, esto se podría entender, pero si llevas en esto un año, dos años, tres, cuatro, cinco años y decís esta es la única persona importante de tu vida, hay un desenfoque. Empecemos porque la persona más importante de tu vida sos vos, recordá que incluso es hasta una premisa, a mí me encanta esa definición que está en el evangelio, si alguien sabe la cita me la cuenta porfa ahí en Facebook, ama a tu prójimo, coma como a vos mismo, o sea, la base, el amor interpersonal es el amor propio, nadie se puede sentir completo o incompleto por la presencia o la ausencia de un ser humano, yo tengo que sentirme completo independientemente, no sé, sin salirme del tema, una familia está completa cuando tiene hijos y está completa cuando no tiene hijos, solo que son dos estados de esa familia diferente, una familia de dos cuando solo somos pareja y luego somos una familia de tres o de cuatro, pero tenemos que sentirnos completos, si no tenemos visiones de carencia, claro, se va alguien y no sé qué hacer con mi vida. Y eso va muy de la mano de los significados que yo le he venido dando a lo que es para mí el concepto de familia, de amor, de soledad y demás, cuando nos permitimos poder ampliar el panorama, este mapa que tenemos aquí y nos damos cuenta que no hay un solo camino, que no hay una verdad absoluta, entonces te das la oportunidad de poder crecer y expandirte y saber de qué, tal vez lo que para vos hoy significaba algo o un concepto muy fuerte, puede ser que con los años vayas cambiando y es válido que cambies y es válido que pongas ese contacto cero si es necesario para tu crecimiento y desarrollo como ser humano. Yo a partir del contacto cero, nos dice una amiga, me di cuenta que yo estaba enamorado no solo de él, sino de cómo él trataba a la mamá y a las hermanas, pero a mí nunca me trató igual, pero me quedé ahí esperando que me diera el mismo trato, en eso duré nueve años. Fueron nueve años de aprendizaje. Sí, sí, ahora, tengamos algo muy claro, y esto es real, y Polete entonces está saliendo con alguien, no sé, ¿verdad? Y como es, ay, verás que es súper lindo, súper buen hijo, verás que tiene un perro, un gato y un pez, es súper amoroso con los sobrinos, pero eso no significa que vaya a ser buena pareja, o esto es como ser amigo de alguien, y entonces, ay, verás que quiero salir con Polete, esa amiga tuya, y como amiga es excelente, como pareja tenés que explorarlo, que alguien sea buen hijo no significa que vaya a ser buena pareja. nos enamoramos de una idea que hacemos, ¿verdad? Nos enamoramos de lo que vemos, y en esa etapa de enamoramiento, como me gustas, además de que me gustas físicamente, entonces, hay cosas que yo empiezo a anular para poder acomodarlas a mis gustos, pero conforme va avanzando la relación, y yo empiezo a notar de que tal vez no hay cosas que me gustan, de que hay cosas de que, las que yo no conecto, que hay comportamientos que no, ahí es donde tengo que levantar la manita y decir, yo creo que para acá no vamos a ningún lado. Excelente, mi nuera no acepta que terminó la relación de ella con mi hijo, y pasa molestándole la vida a mi hijo, y llamándome a darme quejas, y la verdad no quiero ser grosera con ella, pero no sé cómo decirle a mi hijo que tiene derecho a seguir con su vida, pues así señora, primero, no sé, si tienen, si tienen unos añitos, este, no sé, 15, 16 años se puede meter, pero si ya su hijo no se cocina en poca agua y tiene 25, 30, no sé, es un adulto, primero no se meta, y póngale el, y esta muchachita ya córtele, ay no, y si la nuera nos está escuchando, qué horror, meter a las mamás, porfa, porfa, déjale a su hijo, porfa, no. Y muchas veces la relación con la nuera también era buena, ¿verdad? Entonces la pones, pones a la suegra entre la espada y la pared, entre una persona, la que quiso mucho, la que aprecia, y a su hijo, o a su hija, entonces con qué necesidad, y creo que eso es un vivo ejemplo de una persona que no ha hecho, o no ha cerrado su ciclo, que no está haciendo contacto cero, que no ha trabajado en sí misma, y que a partir de ahí pretende de que todos alrededor se vayan en ese mismo tren con ella. Sí, buenas noches, y nos dice una amiga, bueno, buenos días, este, ¿qué puedo hacer si a mí el dolor no me deja soltar y por eso lo busco? sé que no queda nada conmigo, pero verlo me viene bien, es como tener úlcera y tomar batido de papaya, o tomar, ¿sabes? te refresco un ratico y se siente rico, pero ahí está, carcomiéndote el estómago. Sí, nos estamos yendo a la raíz del problema, a la cura, y cuando tenemos estas curitas por encima, de que solamente me alivia un momento, de que me hace bien un ratito, de que me llena de ilusión, pero al final del día regresas a tu casa y te sentís vacía o vacío, o no suficiente con la relación que tenés, ahí es donde está el problema, ¿por qué? Porque al final la vida, sí, es de ratitos y es de momento y el momento presente, pero también son de cosas que hay que ir construyendo a lo largo del tiempo y si vos hoy te sentís feliz y satisfecha con momentos así como, ¿cuál sería la palabra? como de migajas, ahí tienes que trabajar en tu merecimiento y amor propio, autoestima y demás. Sí, Ale Álvarez es un colega argentino, lo pueden buscar así, Ale Álvarez, sí, verdad, de psicología, a Paulette le gusta muchísimo su contenido y es un tipazo y él tiene un video, él tiene un video muy bonito, aprende a aceptar, a vivir con muchos, 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 no en la vida, es que hay un montón de cosas que no van a salir, no van a funcionar, no van a ser como las imaginamos, puedes seguir en el mundo de la fantasía pero se te va a ir la vida en esto. Y cuando nos demos cuenta que tenemos ese montón de nos, muchas veces vamos a caer en a mí nadie me quiere, yo no sirvo en ningún trabajo, todas mis relaciones son iguales y caemos en ese victimismo pero la verdad es que cuando nos enfocamos también en esos sí que nos ha dado la vida tenemos muchísimas más áreas para seguir trabajando, para poder estar inspiradas y demás, entonces al final es cuestión de perspectiva, yo me quiero seguir enfocando en esos no que tanto me han dolido o al contrario voy a trabajar y voy a enfocarme en los sí que me aportan y los que me van a ayudar a ser mejor persona. Sí, en los sí que me aportan y reconocer la emoción me hubiera encantado a todos. Claro. Qué bonito hubiera ser, sí, por supuesto, nadie quiere. Pero no se dio. Exacto, nadie quiere enfrentar la frustración. Conoces a alguien parece súper interesante y no funciona, caminamos uno o dos años no funcionó, en fin, o sea, hice todos los cursos para poder aplicar al puesto de trabajo y no me lo dieron, pero eso no significa que es la única experiencia que vamos a tener en la vida. Polet, el tiempo empieza a ganarnos tres herramientas claves para el contacto cero. Lo primero es entender y aceptar la situación, o sea, aceptar que ya esa persona no quiere estar con vos, aceptar que ya ese capítulo terminó y la segunda yo creo que sería el valor que te estás dando, ok, cómo te estás viendo hacia los demás, cómo te estás proyectando, qué estás haciendo nuevo y el tercero es encontrar nuevas pasiones, no sólo esa pasión que en algún momento fue y que ya no, sino encontrar qué te gusta ahorita después de una relación donde te están aplicando contacto cero, ok, cuál es esta versión mía y qué le gusta esta versión y en la que voy a trabajar. Sí, y esto se construye, se trabaja y es un tema de todos los días. Antes de terminar, recuerden, nos puedes enviar un video, un video vertical, perdón, horizontal, de cuál ha sido tu experiencia en Sin Límites, que nos querés contar 20, 30 segunditos y podrás ganarte un libro El Ascenso al 89659310 que es el mismo número para que en este momento hagas un simple móvil y podás ganarte el Suzuki Swift y luego nos envías el comprobante al 7113, espérense un momentito, es que a veces ya no, al 71136102 para que te conectes con nosotros. Polet, muchísimas gracias. Encantada, Rafa, y a amarnos más, a cuidarnos más, a conectar más con nosotros para que ese contacto cero se haga de la manera más saludable. ¿Cómo te contactamos? Polet Villafranca, tanto en Instagram como en Facebook y ahí están mis redes donde siempre estoy subiendo contenido prácticamente todos los días que te pueda ayudar. Y las sesiones de acompañamiento uno a uno. Por otro lado, te invito a que si ocupas apoyo puedes marcar los números del CEDI 22901383 o al WhatsApp 8881 1304. Todas mis redes como Dr. Rafael Ramos y nos vamos recordándote enviarnos el video de Ganate Libre el Ascenso con nuestra sección Vuelalto precisamente con Polet Villafranca. Que tus palabras y acciones se nutan siempre desde el amor propio. Gracias por estar con nosotros y gracias por caminar estos tres años juntos. Que tus palabras se nutran de amor propio y es que te has puesto a pensar qué es lo que constantemente te decís, cuáles son esas conversaciones internas que te llevas a la cama que no le contás a nadie qué es lo que constantemente te estás diciendo. Si hoy te estás dando cuenta de que lo que te decís no te favorece, empeza a nutrir tu diálogo interno con amor. Exactamente las mismas palabras que le dirías a tu mejor amigo o a esa persona que tanto querés. Sé intencional con lo que te estás diciendo y vas a ver cómo poco a poco vas a ir cambiando tu mentalidad. sin límites porque tu vida es hoy sin límites porque tu vida es hoy ramos.